Spotify crece en suscriptores, Disney Plus podría cobrarte más y Telmex ofrece internet en el iPad. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 28 de abril de 2022. Investigadores de la carrera de Psicología Aplicada de la Universidad de Colombia publicaron un estudio en la revista Nature analizando el impacto de las videoconferencias en la creatividad en contraposición a las reuniones presenciales. El estudio observó a 744 personas 35 pares de ingenieros en 5 países y les pidió que presentaran ideas creativas sobre cómo usar un frisbee o papel burbuja. Aquellos que se reunieron en una misma sala generaron cerca de un 17% más ideas que quienes se reunieron por videollamada, lo que sería una idea adicional en promedio. De acuerdo con la autora del estudio, la doctora Melanie Brox, en las videollamadas se mostró la misma conexión social que hay en reuniones en persona, pero las personas reunidas en un lugar miraban hacia otro lado con más frecuencia, mientras que las que estaban usando Zoom mantenían el contacto visual hacia los rostros presentados en pantalla. La doctora también dijo que no es que al usar Zoom sea malo, sino que todo se ha vuelto peor. Parece que el problema se presenta especialmente en procesos creativos. La doctora además mencionó que cuando esta participaba en lluvias de ideas vía Zoom, prefiere apagar su cámara. Google extendió los tipos de información personal que excluirá de los resultados de búsqueda y ahora no mostrará números telefónicos ni contraseñas de usuario. Los usuarios deberán enviar una lista de direcciones web que enlacen a dicha información con páginas de búsqueda que muestren estos enlaces. Google dijo que intentará presentar solo el contenido que sea de interés público, periodístico o de relevancia profesional. Spotify reveló que el número de suscriptores de pago alcanzó los 182 millones, lo que refleja un crecimiento del 15% año tras año. Su meta original era llegar a los 183 millones, cosa que no se logró debido a su salida del mercado ruso. Sus ingresos aumentaron en un 24%, llegando a los 2.811 millones de dólares, de los cuales casi la totalidad fueron ingresos generados por las cuentas premium, con un total de 2.513 millones de dólares. Además de música, Spotify dijo que ahora cuenta con 4 millones de podcasts en la plataforma. Podcast como este. Disney muestra sus posibles siguientes pasos al enviar una encuesta a usuarios en donde una de las preguntas se enfoca en la compartición de cuentas con personas que viven fuera de la misma casa. Esto no significa desde luego que ya van a empezar a cobrar por usuarios extras inmediatamente, pero el servicio de streaming ha incrementado sus costos además de tener ofertas de contenido separadas en distintas plataformas, por lo que un cobro por usuarios fuera del hogar no sería descabellado. En México, la empresa de Carlos Slim, Telmex, ganó la licitación para ofrecer servicio de internet en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La empresa ganó el contrato de internet y telefonía a TotalPlay y Overpass al presentar una oferta de servicios con un costo mensual de 92 mil 800 pesos por nueve meses, costo inferior a las propuestas de la competencia. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión y el tema que seguramente si se ponen a googlearlo van a encontrar que han salido distintas versiones es la noticia precisamente enfocada en el uso de las videollamadas y cómo el manejo de estas en reuniones creativas pues afecta el proceso de creatividad y se generan menos ideas. Esto es algo que se publicó originalmente en la revista Nature. La nota la tomamos por parte de AP, pero nuevamente si buscan, aquí tenemos The Guardian y distintos medios en México, desde luego desde que se publicó esto el día de ayer, han estado empezando a replicar todo porque, oh, sorpresa, ese esquema en el cual estamos trabajando y viviendo muchos ahorita, los afortunados, pues resulta que no es tan conveniente como muchos creían, a lo cual yo diré, jojojo, se los dije desde el principio, jajaja. Pero bueno, también revisemos el estudio, no hay que ser tampoco tan clavados, tan extremos. Recordemos que actualmente en el entorno laboral hay muchas personas que no quieren regresar a un entorno en el cual tengan que tener presencia física. Si no es home office ni se presentan, que porque las grandes ventajas que tienen y son el mismo tipo de personas que van a negar cualquier evidencia en contra de estas ventajas o que presenten las desventajas como este es el caso. Y yo lo mencionaba con el jajaja. Bueno, yo trabajé durante bastante tiempo en la creación y generación de contenido televisivo, en publicidad concretamente, y el manejo de las dinámicas en las lluvias de ideas, en la presentación de propuestas creativas para publicidad, en este caso en particular, se notaba un cambio muy distinto a pesar de la mejor disponibilidad que se tenía por las cabezas, por los líderes de grupos y por los mismos participantes, en contraposición de lo que ocurría en una sala en vivo a lo que pasaba en las videollamadas. De repente, ah, claro, hay personas que no participaban en presencia en física y ahora en videollamada, pues de repente tímidamente levantaban la mano y empezaban a expresar ideas, cosa que antes no pasaba, y viceversa, personas que eran muy activas en los lugares en donde tenían la presencia física, pues de repente como que se tranquilizaban. Pero en realidad lo que nos está reflejando el estudio y es muy interesante, recuerden que las ligas siempre aparecen en las notas y tiene que ver con esto, que si nos están viendo en video en nuestro canal en YouTube en este momento van a encontrarlo y tiene que ver con los patrones con los cuales uno está observando los distintos entornos al momento de estar participando, en este caso en una junta creativa, llamémosle de esta manera. Que también recordemos que se hizo, bueno, 75 pares, 75 grupos en los cuales se les pidió que preséntame una idea que sea completamente innovativa de cómo utilizarías este frisbee. Oh, claro, ya el grupo empezaba a discutir. Y ahora vamos a ver cómo ustedes nos presentan ideas originales y creativas con papel burbuja y no solo para tronarlo, para eliminar el estrés. Lo que ocurrió y lo que encontraron es que con las personas que estaban en videollamada concentraban más la mirada y la atención en un mismo lugar que es la pantalla y usualmente si estabas en un laptop, pues la webcam la tienes en la parte de arriba o si estás en una computadora de escritorio, sueles acomodarla en un lugar similar. ¿Qué es lo que ocurre? Que miradas llaman miradas. Si tú ves a una persona, ves unos ojos, vas a estar, tu atención va a estar enfocada en responder a este gesto, lo cual también es muy desgastante sobre la psique de las personas. Algo que no mencioné el estudio, pero otros estudios lo han revelado, es precisamente el manejo de que esas personas que creen que si agregan unos filtros divertidos y cambian los fondos con opciones como de pantalla verde para poner que estás en la playa, sobre todo si eres mujer o eres una persona que tiene cabello largo, van a ver cómo se ve mal el recorte que tiene la imagen alrededor y eso desgasta terriblemente la atención que le estás poniendo. Te termina causando mayor cansancio en la mente al tratar de forzar tu cerebro para que ponga atención a algo que te está gritando que no le pongas atención porque se ve mal y molesta literalmente el nivel de atención que tienes. Pero bueno, fuera de ese aspecto, y ahora sí regresando a lo del estudio, pues tu atención está más centrada en una pantalla. ¿Por qué? Porque estás viendo personas que te están mirando, que no te están mirando, están viendo también una pantalla y tal vez al espectador, dependiendo de cómo tengas acomodada la videollamada. Pero la cuestión es que quieres responder ese tipo de miradas, entonces centras más la atención, pero la creatividad no surge de eso. La creatividad surge usualmente de estar papaloteando, válgame la expresión, de estar viendo otros lados y eso también lo encontraron en el estudio, que las personas que estaban en una reunión, precisamente porque una mirada en presencia física se siente más pesada, por decirlo de alguna manera, que una mirada virtual. Porque en una mirada virtual tienes tu pantalla, tienes nueve personas, cuatro personas, la cantidad de personas que están en la junta y están prestando atención, pero en realidad no están prestando atención a ti. Aunque tú también sientes esa carga psicológica de que te están observando y tienes que presentar alguna postura, alguna facha, como yo mismo lo estoy haciendo en esta transmisión de video, porque la cámara me está ejerciendo ese nivel de presión. Sin embargo, si estás en una junta en presencia física, ¿qué es lo que ocurre? Que tu mirada empieza a deambular por todas las partes de la habitación y en esos lapsos es donde empiezan a surgir otras ideas porque de repente viste un extinguidor y dices, claro, el frisbee lo podríamos utilizar como una herramienta de juego montada encima de un extinguidor y con esto vas a poder tener mayor impulso y vas a poder aventar el frisbee de una manera más rápida, más fuerte, etc. Y son el tipo de ideas que no se te ocurrirían si estás prestando atención únicamente a una pantalla. Vemos precisamente aquí en video, déjenme recorto el audio, esto lo van a encontrar nuevamente, la liga la tienen en las notas del episodio y es en el canal de Nature, que es precisamente la publicación donde se lanzó este estudio y aquí se ve precisamente el tracking de los ojos, el seguimiento sobre el manejo de la mirada y vemos la comparativa precisamente con una persona que está teniendo una reunión. Entonces, esto es parte de la metodología, obviamente tenemos más ensayos, aquí es como se está viendo precisamente con personas en videollamada y se ilustra precisamente la manera en la cual se está fijando este proceso de atención y bueno, todo el mundo les va a decir en este momento por qué este artículo causó como que cierta impresión, se ha estado replicando en una cantidad de lugares y prácticamente todos empiezan con el título amarillista, título que yo estoy utilizando precisamente en este podcast o en este video porque necesito clics, por favor descarguen y escuchen este programa, pero porque es lo que llama más la atención desde luego. Entonces, sí, sí tiene un impacto, faltan todavía más estudios, pero también ya tenemos una buena cantidad de estudios que muestran tanto las ventajas como las desventajas con los distintos tipos de procesos, ya sea creativo, sean procesos de organización, sean procesos únicamente de seguimiento de datos dentro de un entorno laboral, ya sea remoto o en físico. Entonces, presten atención a eso y no se dejen llevar únicamente por los títulos alarmistas, aunque sí, por favor, escúchenos, denle clic y denle like, ¿no? Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano en dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si encontraste útil la información que estás escuchando en esta entrega, en este podcast, puedes dejármelo saber dejando una calificación positiva en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier lugar en donde escuches podcast. También estamos en video en YouTube en donde nos puedes dejar un like que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un excelente día.